Estamos en Greenwich Village, estamos en la calle Carmine y he encontrado este restaurante vegano, que ya lo veis, Urban Vegan Kitchen, así que tengo un hambre, llegó la hora de comer y no aguanto más, así que vamos a entrar, vamos a comer y vamos a ver qué tal está la comida. Chicos, sabéis que me encantan las quesadillas y tienen quesadillas veganas con queso y todo, así que una de las cosas que he pedido son estas quesadillas, además de macarrones con queso, pollo y todo vegano, vamos a probar. Sabe riquísimo y el precio está bien, cuesta entre 15, 13, así que es un precio bastante normal, así que tenéis que venir a este restaurante. Definitivamente, este es el restaurante vegano más rico que he comido nunca y de verdad que he comido en muchos restaurantes ya vegetarianos, está buenísimo, si venís a Nueva York tenéis que venir aquí, no debe faltar esta visita, no voy a quedar terminando estos macarrones, aunque estoy súper llena, pero haré el esfuerzo.